Este es pa' todos los caseríos, J. Álvarez. Yeah, este es pa' todos mis títeres que se están bebiendo la sangre en la calle. De parte de J. Álvarez, Kishin, Flow Music. Otro día más, otro, otro, otro día más, otro día más, otro día más, otro, otro, otro día más. Sí, en esta selva de la calle tratando de sobrevivir, este día como sea, el último, recuerda que el que nació va a morir. Yo me levanté del lado izquierdo de la cama, sin ganas de dar un tau, que os son de la misma lata, que si no se venden las tapas, que el que otro se llenó de ratas. Si me compro un pantalón, dicen que estoy en las papas, que fulano me quiere dar con el AK. Muchos se fuman un feeling y piensan que trabajan en la NASA, muchos pasan, chuletones que me arrasan. Un par de presos guardados, una corte y vienen a dañar la raza. Yo no dejo que se me entretene así, ando tranquilo por mi vida, mientras ustedes mueren uno a uno. El viejo mío le puso los callejuelas, los que tienen la que vuela, arrastrando por la suela. Otro día más, en esta selva de la calle tratando de sobrevivir, este día como sea, el último, recuerda que el que nació va a morir. Otro día más, en esta selva de la calle tratando de sobrevivir, este día como sea, el último, recuerda que el que nació va a morir. Ay, sigo siendo dinero, posteo en la esquina, anda, dime lo que tú necesitas. Tengo la corte encima, el BM, parqueo en la marquesina, yo soy un líder y usted corre por batería. Lamentablemente estoy vivo en mi familia, nacimos pa' morir, sé que moriré algún día. Pero mientras tanto sigo cambiando, moviéndome en un mundo que está lleno de buceno. Uno le da la mano y se crece, ni hay que contarle que el vuelo porque se lo merece. Y ellos van y vienen, mientras yo sigo aquí, duplicando dígitos para poder invertir. Otro día más, en esta selva de la calle tratando de sobrevivir, este día como sea, el último, recuerda que el que nació va a morir. Otro día más, en esta selva de la calle tratando de sobrevivir, este día como sea, el último, recuerda que el que nació va a morir. Papi, si no hay dolores vos, no sirve, tienes que caer, volver a pararte. Papi, hacer 40 cosas, pasar por 40, oye, ¿cómo sabes, papi? J. Álvarez, el dueño del sistema, que lleno, papi, esto es la jungla, ¿me entiendes? Y si no estás activo, muy nervioso y no estamos capaces, no está en nada. ¿Sabes lo que te digo? Flow Music, J. Álvarez, Neo Flow. Otro día más. Flow Music, J. Álvarez, Neo Flow.